Bernard Cassen, el exdirector de Le Monde Diplomatique, un prestigioso periódico de reportajes en profundidad, es uno de los intelectuales más destacados del movimiento altermundialista. Presidente de honor del movimiento ATAC, Asociación por la tasación de las transacciones y por la ayuda a los ciudadanos. Este comprometido ciudadano del mundo ha pasado por la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga para cerrar el ciclo de conferencias Europa en el mundo, nuevos retos y compromisos, organizado por la Oficina Provincial de Información Europea de la Diputación de la Capital Malagueña. Hoy comparte con nosotros su visión del mundo ante las dimensiones de la actual crisis económica y financiera. Para él, una consecuencia directa de la globalización. Poca gente va a defender hoy el modelo neoliberal porque ha fracasado completamente. Los que deciden son los llamados mercados. ¿Quiénes son los mercados? Son las agencias, son los bancos, los seguros, la tesorería de las grandes empresas. En términos del número de personas son, no sé, 200, 300 en todo el mundo, que deciden si España va a tener que pagar finalmente 5 o 6% por los préstamos de los mercados o 3 o 10. Se mantiene el acoso de los mercados contra España. La prima de riesgo ha vuelto a alcanzar el histórico de los 250 puntos. Los inversores exigen a Alemania un 2,69 de rentabilidad para comprar su deuda, frente al 5,1 que exigen a España. Francamente, no se puede prever el futuro. Dentro de unas semanas o antes, Portugal va a estar en la misma situación que Irlanda y que Grecia y después va a seguir España. Es una cuestión de meses, no más. Estamos viendo una contrarrevolución tremenda, regresando al principio del siglo XX o al final del siglo XIX, con una explosión de las desigualdades, golpes tremendos a los asalariados, a los pensionados, etcétera.